Allá, eso, una música como venciendo, a la de tres, a la de tres dice, digo, pero así, despacito, despacito, a la de tres dice, una, dos, tres, ya, a ver, levanten a, ahí está la que se le ganó, eso, va a la siguiente, Rayleigh, revienta la de este lado, compadre, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, a ver, a este lado porque si no, ya nos vamos a más parejos, dice, a la de tres dice, otras, otras de mí, ¿Dónde te metiste? Ahí estás, a la de tres dice, una, dos, tres, madre, nadie sabe para quién trabaja, y yo te habrá quedado, a la de tres compadre, dice, una, dos, tres, al de tres, ja, a ver, depende de la que se le ganó, levanten la wound, queda de la que se la ganó, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, a la de tres dice, una, dos, y tres, ¡Eeeey! Ja 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 ¿Vaya a qué lado? A ver, ya te me ríe ¿Vaya a qué lado? ¿Vaya a qué lado? ¿Ara de tres, compadre? ¿A ver? ¿Ara de tres? ¡Esa va pa'l público! ¿Esa va pa'l público? ¿Esa va pa'l público? con el discerque una, dos, y... tres a ver qué dice aquí compadre y estamos con la banda de las estrellitas y las alas de misquiapa esas son las estrellitas y las alas de misquiapa que le dieron a bailar con la banda, eso va a escuchar y es de acabar las máscaras compadre vamos a continuar bailando este padre con todas las grasejitas que se vinieron a bailar y se cantan y eso 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 y eso